Estás hablando de tres cosas que son distintas. Primero que todo nuestra comunidad activa, no en miembros, pero la comunidad activa son sefaradíes que nunca pasaron las desgracias del holocausto. Y aún los que lo pasaron nosotros ya somos nietos y bisnietos de las personas que sufrieron el holocausto con mis bisabuelos y mi abuela. Por lo tanto, ya hay una generación que nos permite pensar distinto, aunque cargamos con la desgracia. Pero ya que colectivamente no se sufrió la desgracia, aunque en España hubo una guerra civil que devastó a la sociedad y todavía sigue pagando el precio por la memoria. Y si de memoria hablamos, la memoria hoy es una memoria universal, es una memoria que está afectada en todos los espacios de la sociedad. Porque el antisemitismo de nuestros días, de hecho, es una cierta manifestación del nazismo de aquellos días. No es lo mismo, pero tienen muchos puntos en coincidencia que lo hacen sufrir del mismo mal y del mismo parecer. Por lo tanto, aunque no hayan sufrido el holocausto, pero sufren las mismas consecuencias, porque el nazismo y el antisemitismo son primos hermanos. Es un odio sin sentido a una parte racional, a una minoría, etcétera, etcétera. Que no nada más son judíos, también hay otras minorías que sufrieron lo mismo, aunque el judío lo sufrió de manera directa y principal. En base a ello, obviamente que la única manera en que nosotros podemos hacer crecer una sociedad normal es no olvidando y enseñando. Cuando una persona no olvida y enseña, entonces es capaz de demostrar por qué estuvieron equivocados, cuál fue el error y cuál es la forma en que nosotros hemos aprendido la lección para que no vuelva a ocurrir nunca jamás.